¡Muy buenas noches! ¡Feliz sábado! Hoy es 19 de febrero del 22 y bueno, pues vamos a hacer un nuevo, nuevo vídeo. Hoy os voy a contar parte de esas teorías locas que os digo en la miniatura, hoy en el título del vídeo, teorías locas sobre Bitcoin. Y creo que locas, pero que tienen toda la lógica del mundo, o sea, vas atando hilos y las cosas empiezan a cuadrar, poco a poco, ¿vale? Decía, que tengo varias frases, decía Mia Couto, en la guerra se matan a los pobres y en la paz los pobres se mueren. Joder, cómo es el estado, ¿eh? Tela. También decía Josh Wells, si no acabamos con la guerra, la guerra acabará con nosotros. Y eso es una realidad, la historia de la humanidad, para bien o para mal, acaba con eso. Y hay una que me gusta mucho, es un poco, ¿cómo dice, o digo, decirlo? Viene que ni al pelo en estos días. Los políticos no te acusan de avaricia por querer el dinero de otra gente, sino por querer quedarte con tu propio dinero. Por querer quedarte con tu propio dinero. Te acusan de avaricia los políticos. En fin, eso es lo que hay. Bien, vamos a ver un poquito de estas teorías locas y, bueno, varios, y cosas que vienen también en base a comentarios que habéis dejado. Ahora vamos a hacer análisis, por supuesto, de las cosas que también habéis pedido. Por aquí había Kusama, hablar un poco de FTT. Vamos a hablar de su oro tokenizado, el Titter Gold, porque hay ciertas dudas y es normal. Entonces, en primer lugar, quiero ver, ¿no? Porque me ponía por aquí en los comentarios alguien donde lo tengo. Aquí está. Bueno, ha habido varios comentarios, la verdad es que súper satisfactorios, geniales. Nahuel tenía ahí problemas, que si me he desangrado, que si no sé qué, y tal. Y había alguien que decía que, dice, cuando compré, estaba en 41. Dice, vendo en 40 y espero a que baje y compro en 30. Y lo pregunta, dice, no, ni se te ocurra vender, ¿vale? O sea, has comprado en 41, eso está más que bien comprado. Relájate. Es decir, el mercado, y más este mercado, hay que tener una paciencia brutal. Que baja a 30 da igual, tú no lo toques. No lo toques. No está ahora mismo en periodo, en momento de vender. Un momento de vender hubiera sido a lo mejor en los 69 hasta los 59, ¿vale? Y a partir de ahí, vale, hasta ahí más o menos 55 como mucho, ¿no? Pero ya, no, ese tiempo ya se pasó. Ese tiempo acabó, ¿vale? Vale, no sé cómo van a ir las cosas en cuanto al tema de guerra, que solo tenía estas frases. No tengo ni idea de cómo puede evolucionar. Rusia está apretando fuerte, está haciendo ahí una muestra de poder junto a la frontera europea. Europa sigue como siempre, ¿no? Le da igual, como que aquí no está pasando nada y siempre negando la mayor. Por eso Hitler conquistó Europa en dos patadas. O sea, en tres meses Europa estaba conquistada. Siempre pasa igual. Pero bueno, este señor, pues al final se queda con esas partes que quiere. Estados Unidos hará su juego y Europa seguirá siendo el pringado de siempre. Es lo que tiene el viejo continente gobernado por viejos. Pasa lo de siempre. Que al final somos unos fracasados. En fin, decía, y también aquí en los comentarios, dice, soy cubano y viví sufrimientos 28 años de mi vida bajo el imperio ruso en Cuba. Dice, ya ahora llevo 25 años en Estados Unidos y todo cambio para bien. Dice, veo muy bien que no quieran la bota del imperio ruso. Gente con experiencia real sobre lo que significa una cosa y lo que significa otra, bueno, pues opina y me parece genial. Si alguien opina lo contrario, también puede opinar. Es decir, ya sabéis que en los comentarios del canal yo contesto al que me habla bien, al que me habla mal. Pues uno tendrá razón, otro no tendrá razón. No importa. Los comentarios de hoy, la verdad es que han sido súper satisfactorios. Me quedo con ello. Muchísimas gracias. Y bueno, contestando a eso, ¿no? Bitcoin, tienes que tener paciencia, tienes que esperar que retrocede, retrocede. Que tú tienes liquidez, porque has hecho las cosas de una forma, digamos, creativa, ¿vale? Por así decirlo, de una forma creativa, y has cogido liquidez en algún momento de su vida y vas manteniendo alguna liquidez. Cuando hay un retroceso, lo puedes aprovechar y lo puedes enchufar para mejorar tu posición, ¿vale? Y a la vuelta, cuando empiezas a subir, pues tendrás mejores beneficios. Ya está, ni más ni menos. Pero vender en 41 para vender en 30, o sea, en 40, porque has comprado en 41 para vender en 30, es una jugada que yo no la veo, ¿eh? No, ya cada uno. Cada uno es un mundo, ¿no? Pero las cosas hay que planificarlas, y hay que planificarlas bien, hay que planificarlas con tiempo. Por eso en diciembre os dije, pues bueno, vamos a quitarnos altcoins, el que lo hizo bien, pues me alegro. Voy a quitar, yo personalmente, mi cartera, voy a quitar un poco de riesgo, voy a coger liquidez, a medida que vayan pasando los meses, porque veo que esto se va atascando, y podemos estar en un ciclo, pues de estar un tiempo aquí abajo. Y si puedo coger mejores oportunidades, ¿por qué no las voy a coger? Que a lo mejor me equivoco. Sí, puede ser que me equivoque. Puede ser que me equivoque. A todo esto también me decíais en Discord, no, es que Pablo Gil ha hablado algo de que los mercados durante mucho tiempo se pueden quedar abajo, y tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. O sea, ahora lo voy a mostrar, y lo voy a hacer ya, para que también deciros por el camino cuál es mi teoría loca sobre Bitcoin. Muy positiva, ¿vale? Pero positiva y en un plazo no tan largo, además, porque tiene sus connotaciones, ¿vale? Pero vamos a verlo. Vamos a verlo, quedaros, porque creo que es súper interesante, y vamos a ver a qué se refiere Pablo Gil y de qué forma dice esto. Me parece súper interesante lo que habéis dicho. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ah, que no le doy al micrófono. Suscríbete y dale a la campanita, que lo dice mi niña, hombre. Bueno, oro tokenizado, ¿vale? Primera duda que vamos a resolver. Oro tokenizado. A ver, el Titer Gold es un token de Ethereum. Podéis ir a la página de Titer Gold, no tenéis más que poner Titer Gold en Google. Vais a ir a la página de Titer Gold. Y si lo tenéis en vuestro wallet, ¿vale? A las, no sé si a las 24 o 48 horas, introducís vuestra wallet y os va a decir exactamente qué porción de qué lingote os corresponde de vuestro Titer Gold, ¿vale? Ni más ni menos. Porque está respaldado, token por token, está respaldado por oro. Esa era una duda que, razonable, totalmente razonable, que tenía alguien que lo ha preguntado en YouTube. Y bueno, vamos a ver Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, para, pa, pa, pa. Vale, vamos a ponernos en este mejor. Aquí lo vamos a ver mejor, porque estamos en Bitstamp y tenemos mucho tiempo. Bien. ¿Por qué Pablo Gil os dice que, o dice en su vídeo, que la bolsa sube, pero depende de dónde sube más o sube menos? Es que es normal. Es decir, tenemos periodos y tenemos índices, claro, sobre todo índices. Valores principales, no. Él sigue teniendo posiciones largas, ¿eh? No os confundáis. Posiciones largas en algunos mercados y valores, posiciones cortas en otros, hall que haga en otros, a muy, muy largo plazo. Pero una parte importante del patrimonio lo liquida, ¿vale? Y bueno, pues coincide un poco con lo que yo dije en diciembre. Puede venir una muy gorda y yo, pues eso, una parte muy importante, prefiero tener liquidez. ¿Que me equivoco? Pues me he equivocado y ya compraré más adelante. A mí no me importa, porque si ahora, por ejemplo, vamos a suponer que Bitcoin ahora, pues llega aquí abajo, empieza a rebotar, ¿vale? Pues sería un poco dentro de la planificación que tenemos. Si se va más abajo, pues tendré más oportunidad por la liquidez, ¿vale? Yo la... Sabéis que, bueno, y sobre todo los alumnos, sabéis que, para mí, esta zona de 19.920.000 es el soporte natural que tiene Bitcoin. Bitcoin tiene dos soportes naturales ahora mismo. Uno, este que ha demostrado, ser zona de soporte, y otro que no se ha testeado, que está aquí. Ya está. No hay más. El resto se ha pasado volando. Entonces, si yo no he testeado esta resistencia, que viene desde el 17, llega noviembre del 20, tres años después, y no la he testeado, es probable, es posible que la pueda testear. O sea, no, no, no... No deis por locos a la gente que dice, puede bajar a 20. Luego hay gente que ve esta otra y dice, puede bajar a 14. No lo deis por locos. No lo deis por locos. ¿Por qué? Porque aquí, aquí, los mayores expertos, gente que tiene ahora más de 150.000 usuarios en su canal. Decía que era imposible. Decía que había un mínimo de no retorno y... ¿Vale? Gente con 200.000 en su canal. Ahora. Gente con 250.000 en su canal ahora. Ah, es que son burchos, son varios, ¿vale? No, 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 no. ¿Vale? El mercado no hace lo que ellos dicen ni lo que quieren ni está siempre eh... eh... con... adulándote la breja. No es verdad. El mercado es cabrón. Yo lo he dicho esta mañana. Si no he visto el vídeo esta mañana, os aconsejo que vayáis para atrás antes de seguir con este y en base a lo que digo en ese vídeo, a lo mejor tomáis conclusión de este. ¿Vale? Entonces, cuando ya decíamos bueno, pues ha pasado fijaros la figura era era una figura clara, clarísima. ¿Vale? Aquí. Bueno, realmente ¿ves? Pero bueno, si nos ponemos aquí ¿vale? Pues la línea de tendencia la había roto, estábamos acumulando pero claro, seguíamos haciendo máximos descendentes. ¿Qué decía? Que estábamos continuamente llamando al soporte. Yo llamo al soporte, pum, 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 racatas, que al final lo voy a romper. Pero, pero lo negaban. No, 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 no puede subir. Los del dinero inteligente. ¡Ja! Madre mía. Jesucristo. ¿Vale? Entonces, todo lo que baja, yo os lo digo siempre, puede bajar mucho más de lo que os podéis imaginar. Y Pablo Gil es lo que está intentando decirle a la gente. ¿Por qué? Pues porque él sí tiene cierto sentido de la responsabilidad en tanto en cuanto está hablando en un canal de YouTube para mucha gente que sabe que le escucha que no son inversores, que son jugadores, que no son gente con experiencia, que son gente novata que acaba de entrar en el mercado, escucha a una persona con una cierta edad y una cierta experiencia y de una empresa, pues, y es un tío súper válido, genial, yo, para mí es demasiado, a ver, para mí es demasiado conservador, pero tiene toda la razón del mundo. Y como es consciente de ello, no quiere sentirse responsable de que gente se ponga a invertir como una loca porque diga, bueno, aquí no pasa nada. Esto va todo para arriba. ¿Por qué? Porque sabe y es totalmente consciente de que la mayoría de la gente que entra al mercado, la mayoría de la gente que entra al mercado no está formada y no está concienciada. Formación es muy baja, por mucho que pensemos que tenemos toda la del mundo, yo llevo formando un montón de años y sigo aprendiendo todos los días. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, a día de hoy, yo estoy recibiendo, yo doy cursos pero aparte estoy recibiendo formación, sigo recibiendo la. A día de hoy yo estoy inmerso en dos cursos y esto es así, esto es una realidad. ¿Vale? Aguantar, aguantar un mercado bajista es complicado, ¿vale? Es complicado y hay que estar muy concienciado y tener las cosas muy, 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 muy claras. Si tú quieres hacer algo de trading para matar el tiempo, como digo yo, Yo muchas veces digo lo que tenemos en nuestra cartera, la mayoría evidentemente es ahorro, es ahorrar ahora, porque lo que hay que hacer, lo que buscamos es ahorrar, no es tirar el dinero ni gastarlo, ¿vale? Esa parte de trading muchas veces, bueno, como lo más general, ¿para qué es? Para coger ciertos beneficios y ampliar las carteras, tanto la de hold como la de trading, ¿vale? Pero claro, cuando tú empiezas a pensar en el valor, dices, madre mía, yo he metido 50.000 paus aquí y ahora ya no tengo, ya no tengo, sí, tengo Bitcoin ahí que dicen que va a dar algún día algo, pero ahora lo que tengo son 40.000, 10.000, se ha perdido un 20% de mi inversión y aquí me dicen que va a subir y esto sigue bajando, pero claro, me dicen que mire aquí, ya, pero es que yo no tengo que mirar en el 17, es que yo he entrado aquí en el 21, al final del 21, y pero me dicen que bueno, que no, que mire en el 11, pero es que yo no soy ciego, yo no soy de la 11, yo entro en el 21, que esto es tarcista, sí, sí, ya, ya, pero en vez de hacer el gilipollas, coño, enséñame, enséñame a que no tenga ese miedo y dime, y dame razones reales de por qué puedo, puedo aguantar o cómo puedo superarme a mí mismo, mis miedos, mis indecisiones, mis dudas, cómo las puedo superar, en vez de decirme, va, tú compra y ya está, no, no, tío, compra y guarda liquidez por si acaso tienes una mejor oportunidad, creo que esas cosas son las que hay que hacer, mi humilde opinión, yo sé que hay gente que luego me dice, es que tu vídeo dura un huevo, ya, pero es que yo intento traspasarle a la gente esa experiencia, esa es mi intención, si tú quieres que te adoren la píldora escuchando cosas muy bonitas de una forma muy rápida, tienes otros muchos canales para ir a hacerlo, yo sé que soy un poco cabroncete, pero es que las cosas son así, el mercado no va a venir a dorarte la píldora y a decirte, hey cachalote, qué bien, todo el UPG, si mañana lo pierdes todo, yo te doy una pensión para que comas, venga hombre, vale, entonces, tener claro, primero, informaros en qué mercado estáis, ya está, los problemas que conlleva este mercado, que son muchos, y más, la alta volatilidad que tienen las criptomonedas, por muy futuribles que sean, primero, las altcoins, siempre va a salir una mejor, siempre, lo estamos viendo, mucha gente decía, Facebook se va a casar con no sé quién, Amazon con no sé cuál, y tal, y yo os decía, y yo en el año 18, en el 18, yo decía, no lo entiendo, sí, sí, porque tal, y decidí, yo tengo que hacer mi canal, porque esto es un desastre, esto es un desastre, empecé haciendo, si veis los primeros vídeos, me voy a dar la risa, empecé a intentar hacer algo serio, pero yo no, yo tampoco soy así, yo soy un poco de otra manera, al final dije, es que tengo que ser yo, y bueno, por enfermedad tuve que dejarlo, volví, luego me pilló el COVID de los primeritos, volví a cogerlo, y bueno, gracias a Dios, ahora puedo ayudar a un montón de gente, pero, es que no es verdad, es decir, vamos a ver, y lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de JP Morgan, guala, que ha leído JP Morgan, fíjate, en la red Eterium, la que tal, no sé qué, yo decía, me parece a mí que eso es un experimento, me parece a mí que eso es un experimento, y, efectivamente, es decir, yo para qué narices me voy a casar, con no sé quién, si yo puedo tener cuatro ingenieros, que haga mi blockchain propia, claro, yo a lo mejor me casaré con uno, porque sea un buen desarrollador, haya llegado a un acuerdo, y acabe de nacer, y me interese, por algún motivo muy específico, esa red, pero, más allá de, por qué me voy a asociar con un token de Eterium, yo no le veo el sentido, ninguno, eh, o sea, no, Microsoft va a hacer no sé qué, no, no, Microsoft ha estado invirtiendo en varias redes, ¿para qué? para coger de aquí, de aquí, de aquí, y hacer lo que él quiere, punto, y su token no va a salir, eso es para Microsoft, pero estamos tontos, esa es la realidad, entonces, las altcoins son un peligro potencial, en mercados alcistas, está muy bien, invertir en ellas, ahora, cuando el mercado está lateral, pues, pues, puedes hacer un poco de trading con ellas, cuando el mercado está bajista, pues, si haces, si haces futuros, ¿vale? si estás tan loco, como para hacerlos, pues, oye, pues, venga, obtienes tanto conocimiento, sobre todo eso, ¿vale? venga, pues, oye, tú eres libre, haz lo que te salga del mino, haz lo que te pida el cuerpo, haz futuros, haz lo que quieras, si eres tú el responsable, eres tú quien toma las decisiones, a partir de ahí, que sacas un beneficio, vale, pues bueno, empieza a hacer, pero, el beneficio no es para seguir jugando, esto no es un juego, es para hacer crecer la cartera de ahorros, la cartera de hold, el mal llamado hold, yo son mis carteras de ahorros, para hacer crecer mi montoncito de liquidez, que si mañana baja, puedo meter 100 pavos, y mejorar mi posición, para hacer crecer mi cartera de trading, tener en cuenta una cosa, cuanto más grande vaya creciendo vuestra cartera, cuanto más grande sea vuestra cartera, menos riesgos vais a correr, y menos operaciones vais a necesitar hacer, para conseguir el mismo resultado, entonces, si yo tengo una cartera, de mil pavos, y en los dos últimos años, he conseguido hacerla de diez mil, ahora, me resultará muy fácil, hacer lo que hacía el año pasado, y mucho más fácil, lo que hacía el año anterior, pero eso se construye poco a poco, y se logra, ya os digo yo que se logra, ahora, dices, bueno, pues con una cartera de diez mil, si puedo sacar un 10% cada mes, tengo un sueldo, ostras, pues sí, es difícil sacar un 10% cada mes, yo creo que no, ¿vale? Ahora bien, con eso, tengo que alimentar, y seguir ahorrando, ¿por qué? Porque yo tengo unos años de objetivos, y esos son los que tenéis que tener claro, ahí es donde está, el key de la cuestión, en los objetivos, en la temporalidad de los objetivos, y en la realidad de los objetivos, yo no puedo decir, bueno, he empezado con mil pavos, bueno, dentro de dos años, me voy a comprar una casa, no, eso no es verdad, eso es totalmente mentira, tenerlo claro, ¿vale? Que nadie os diga, no, no, te voy a meter aquí, ya verás como, que es mentira, eso es uno entre un millón, eso son los que salen en las noticias, y en las noticias sale uno dentro de un millón, no hay más, el resto, es construir poco a poco, con una planificación muy clara, y con una estrategia, que funcione, y que esté adaptada a ti, a como tú eres, por eso, en el curso, mío, es mío, vale, es mío, los demás no lo sé, en el mío, al final, hay una clase, one to one, una mentoría, que una será de una hora, otra será de una hora y cuarto, otra será, pero vamos, una hora, que no paséis, para adaptar todo eso que has aprendido, a ti, y tiene que haber un seguimiento posterior, por eso está, está la comunidad de alumnos, tenéis algo muy personal, tenéis algo muy vuestro, y tenéis que tener claro, qué es lo que realmente queréis, pero que, vuelvo a algo de antes, por lo que ha nacido todo esto, y es porque Pablo Gil, fijaros, lo que hubo que aguantar, desde el diciembre del 17, hasta, bueno, hasta aquí, hasta este punto, hasta febrero del 19, y después de esta subida, que decían, ya nos vamos tú de mood, ya vamos a reventar los 20.000, ooooh, hasta aquí, fijaros que, entonces fue el verano, ¿vale?, verano del 19, hasta diciembre, ¿vale?, otros seis meses de caída, después de haber aguantado un año de caída, seis meses de caída, wala, tela, aquí fijaros, cuando Bitcoin era nada, noviembre del 13, hasta aquí, que empieza a subir, septiembre del 15, casi dos años, casi dos años, ¿quién aguanta esto?, ¿estáis preparados para aguantar algo así?, la guerra con el Bitcoin, que es de lo que yo, mi teoría loca, acaba de empezar, y creo que Bitcoin va a volar, y va a volar mucho, mucho más de lo que nos podamos imaginar, por eso, insto, insto, a que guardéis Bitcoin, pero a que consigáis, también más Bitcoin, a que tengáis las herramientas, adecuadas para conseguir más, no es una cuestión de avaricia, es una cuestión de asegurar futuros, yo no lo hago, a mí me da igual, yo con un plato de espaguetis, no soy muy de pasta, yo con un plato de pasta, de pasta, yo estoy contento, ¿vale?, a ver, evidentemente, me gusta un buen solomillo, me gusta una serie de cosas, que bueno, pues que cuesta dinero, que de narices, y esa felicidad momentánea, pues cuesta dinero, pues hay que pagarlo, pero, hay cosas que para mí, son mucho más importantes, si yo tengo otros objetivos, chavales jóvenes, que digan, yo quiero un Lamborghini, me parece muy bien, no es mi objetivo, ni mucho menos, ¿vale?, ahora que eres joven, puedes, puedes equivocarte, pero cuando llega una edad, ya no puedes equivocarte, eso se acabó, yo creo que a partir de los 35, 40 años, ya no te puedes permitir el lujo de equivocarte, tienes que empezar a hacer valer tu experiencia, tu edad, y eso es lo que tenéis que hacer, eso de, no hay que sembrar para recibir, ya a partir de esas edades, ya olvidaros, eso ya no, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa con Bitcoin?, ¿qué pasa con esa guerra?, vale, todos sabéis que, o creo que sabéis, que, bueno, pues los grandes países, grandes bancos centrales, han estado adquiriendo oro, han estado comprando mucho oro, de hecho, mucho del oro que estaba en Estados Unidos, después de, después de la segunda guerra mundial, se guardó allí, Fornox, ¡wow!, y bueno, pues los países han ido reclamando el suyo, poco a poco, o van recibiéndolo, o van tal, se dice que en Fornox, realmente no hay lo que, no sé si son reviendas urbanas, o sea, en realidad, yo no tengo ni idea, no me importa lo que haya o no haya, pero la realidad es que los bancos centrales, y los estados han estado, recogiendo mucho oro, claro, no es que vayan a hacer una economía basada en oro, sino que, si tienen un bien, porque hay muchísima deuda, ¿vale?, entonces, si tú tienes un bien como el oro, que puedas revalorizar hasta tal punto, que las cuentas te salgan, ostras, el oro se puede disparar, ahora bien, si tienes un valor digital, que ni siquiera tiene transporte, que está en el aire, que la gente está aceptando como bueno, y lo disparas, y tú tienes suficiente cantidad, y lo disparas de valor, imaginaros la cantidad de deuda, que se puede pagar con eso, claro, que cuando, a lo largo de estos dos últimos años, que todos estos bancos, tres, han estado acumulando un mogollón de oro, y lo siguen haciendo, por eso el oro está en un, vamos a meter un pelotazo importante, eso es lo que yo creo, es mi humilde opinión, Rusia dijo Bitcoin, estaba el banco central ruso, metiendo mucha caña, criptomonedas, tal cual, y Putin dijo, espérate, 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 esto no ha sido una cosa del banco central, esto ha sido cosa de Putin, que de tonto tiene lo justo, lo justito, no, vamos a ver, si este valor resulta que, nosotros que prácticamente no tenemos deuda, y los demás lo quieren, puede ser que vayan a hacer algo similar, y que este valor se dispare, para pagar esa deuda, una vez que esa deuda está pagada, ya se lo lanza el populacho, y aquí paz, y después gloria, no lo sé, pensadlo, si habéis aguantado, ya estamos en el minuto 26 del vídeo, si habéis aguantado toda esta charla, y pensáis algo similar, que se puede utilizar para algo así, decírmelo, comentádmelo, porque me interesa mucho, me interesa mogollón, y puede ser que por ahí vayan los tiros, puede ser que por ahí vayan los tiros, entonces, si eso es así, y esto es una pauta plana, cuando salgamos de ella, tengo por ahí unos TP, de los movimientos anteriores, pero claro, si os fijáis, desde este mínimo a este máximo, teníamos el TP1, el TPO que decíamos, que yo pensaba que para final de año, primero de este se podía cumplir, como muy tarde, como muy tarde en primavera, y bueno, de momento, ahí está, no se ha cumplido, tenemos el TP2, que ya está en la zona de 115.000, bueno, el primero TP1, por si alguno no lo ve, que ya tengo que decir los números, ya lo siento, 79.000 a 86.000, el TP2 está en 115.000, 121.000, y el TP3 ya, pues se nos va a 250.000, bueno, vale, está guay, ¿qué nos dice el último movimiento descendente que podría tener de objetivo esta posible? Posible, ¿vale? Porque todavía no lo sabemos, pauta plana. Bueno, pues ya nos dice que el mínimo ya estaría, mínimo de salida en 85.000, más o menos, entre 85.000 y 91.000, y que nuestro TP2, que suelen cumplirse, ¿vale? Está entre 122.000 y 122.000, y 29.000, ¿vale? Ya el TP3 se nos lanza a 157 hasta los 165. Precio más que probable, cuidado, cuidado, porque si os fijáis, sin contar este movimiento, ¿vale? Vamos a hacer una medición para que veáis un poquito cómo teníamos medido todo, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Teníamos un punto, ¿vale? El TP1, fijaros cómo coincidía exactamente con la zona de resistencia anterior, flipante. El TP2, ¿cómo ha coincidido con la zona de soporte que teníamos aquí? El TP3 ha coincidido con esta zona de máximo que hizo aquí, en este punto, ¿vale? Y una zona muy similar a la que ahora ha sido resistencia, ¿vale? Y nos ha mandado para abajo. Y el TP4, que estaba entre los 49.500 y los 53.000, que yo creo que es el problema que tenemos ahora, ¿vale? Es ahora mismo el problemita donde salir de ahí, que, bueno, coincide con este montículo que se hizo aquí, ¿vale? En esa zona. Bien. Dicho esto, si yo ahora traslado la misma medición a este punto, ¿vale? Vemos que, bueno, pues el TP1 máximo aquí, TP2 vuelve a coincidir con el máximo de los 20.000, TP3 está en la zona de mínimos, por así decirlo, y el TP4, pues igual, más o menos coincide ahí. Esto fue un accidente, eso es mi opinión, pero claro, si yo me voy al movimiento completo, desde aquí hasta aquí, ¿qué me dice este TP, que es 89? A, 102. Siguiente, 150.000. Esos serían los primeros objetivos de esta pauta plana, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Esos son las noticias buenas, las noticias malas, o no tan buenas, parece que podemos tener un retroceso mayor del que hay. y no pasa absolutamente nada. Yo, es mi opinión, yo creo que en todo caso, se va a hacer un movimiento muy similar a esto, llevo tiempo, un montón de tiempo diciéndolo, una subida y una caída, que tiene que ser un poquito más, hay que coger dinerito en la zona, ¿vale? y nos lo tiene que ir diciendo, fijaros, esta semana, está bajando el volumen, ¿vale? A pesar, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, pero, lo normal es que el volumen baje, ¿vale? cae el mercado y el volumen baja, me tengo que creer esa caída, fijaros aquí, mirad, una, dos, sube, pero el volumen baja, tres, baja y el volumen sube, esta caída, me la creo, me la creo porque el volumen ha ido subiendo, es decir, hay una distribución clara, aquí, una, dos y tres, igual, el volumen, bueno, aquí baja un poquito y en la siguiente sube, me la creo también, esa caída, me la tengo que tragar, estas dos velas, tres cuartas de lo mismo, esa caída es, estaba clar, clarísima, muy, muy clara, ¿vale? me la tengo que creer, ahora bien, esta que está viendo aquí, tengo mis dudas, ¿quiere decir esto que no puede bajar? no, quiere decir esto que está el mercado, aunque cayendo, está muy pendiente de lo que está pasando fuera, está muy pendiente de lo que está pasando fuera, mi opinión sigue siendo la misma, ¿vale? que tenemos que caer aquí, sea como fuere, que no caemos, y que ya, esto es un mínimo, esto es otro mínimo, y aquí es otro mínimo, genial, que aquí hacemos un mínimo, y luego viene aquí, pues al 50% del canal, o donde sea, hacer un nuevo máximo, y vamos ya haciendo una subida, vale, bueno, te lo compro, puede ser, pero bueno, vamos a tener paciencia, y vamos a esperar, ya está, entonces, de momento, aquí, distribución, no hay, si no hay distribución, significa que lo que hay es acumulación, aquí, que iba subiendo el volumen, a medida que caía el precio, sí hay distribución, aquí sí hay distribución, aquí hay distribución, aquí también hay distribución, en estas dos, está la trampa que hubo, ¿veis como subió el volumen? volumen bajo, y subimos, baja, baja el precio, y sube el volumen, nuevamente, baja el volumen, y sube el precio, ostras, eso es una distribución, pero, pero de libro, pero de libro, y me decían, estás loco, cuando decía que nos íbamos para aquí, pero bueno, yo que sé, cada uno, ya se cree lo que quiera quererse, igual aquí, ¿veis como bajó el volumen? de una a otra, pues sí, hay mucho volumen, pero, te está ganando, por goleada, entonces, una corrección normal y corriente, a partir de ahí, volvemos a seguir con el camino, pero, en fin, esta es la teoría loca, sobre el bitcoin, creo que se va a utilizar, para deuda, puede ser, eso significaría, que se va a utilizar, para comercio, que se va a utilizar, para muchas cosas, y bueno, pues eso sería, bastante bueno, para tener claro, que hay que aguantar ese bitcoin, que luego os apetece, aprender, un poco de trading, bueno, pues ahora compro aquí, compro allá, vende un valor de otro, jugar un poquito, vale, pues eso es una pequeña parte, de la cartera, no os volváis locos, ahora, el hall se vende, yo sí, yo para eso inventé, ese, 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 esta mierda, para que me diga, cuando se va a ir a la mierda, vende, vale, luego, me diga, compra, cuando tengo que comprar, cuando se va a ir a la mierda, que me diga, vende, luego, que tengo que comprar, vende, compra, vende, compra, vende, vale, para eso inventé esta mierda, copón, entonces, cuando me dice, vende, yo vendo, y cuando me dice, compra, yo compro, que lo hago con todo mi hall, no, lo hago con una parte, y eso, cada uno, tiene que decidir por sí mismo, tiene que saber, qué está haciendo, y tiene que decidir, qué cantidad, va a decir, me deshago de ella, y la compraré más abajo, ya está, tan sencillo como eso, es que, no hay más, ahora bien, luego dices, es que quiero tradear, vale, pues, formate un poco, que, como digo yo, yo sé que muchos me dicen, joder, es que, hasta que llegamos al trading, en el curso, casi ha pasado medio curso, bueno, sí, casi, ahora que, ahora que voy a ampliar, es el curso bastante, no, pero, es que primero hay que saber, para multiplicar, hay que saber sumar, vale, para hacer una raíz cuadrada, hay que saber multiplicar, para hacer ecuaciones, tienes que, vale, entonces, aquí pasa igual, es decir, tienes que saber de economía, tienes que saber un poco de mercados, tienes que saber una serie de cosas, que se dan en el curso, es muy amplio, entonces, a partir de ahí, aprendes, si quieres, y si no quieres, pues no te molestas, simplemente, pues aquí compro, aquí vende, voy acumulando poquito a poquito, y ya está, y cuando llegue a zona de soporte, compraré, y cuando llegue a zonas de resistencia, venderé, pero de las grandes, en semanal, ya está, y no te complica la vida, bien, dicho esto, Bitcoin, está en, o sea, ¿por qué he dicho yo, suelto esta charla? Pues muy sencillo, pues porque, Bitcoin no está haciendo nada, está lateral, hoy, hasta mañana, va a seguir así, eso es lo que yo pienso, a no ser que pase, que haya un estallido, que haya una cosa muy rara, vale, entonces, bueno, es lo único que hay que esperar, no hay nada más que ver, ni que hacer, veis aquí, por ejemplo, cómo bajó el volumen, pues si bajó el volumen, y bajó esto, estaba claro que nos íbamos, y un poquito para arriba, no ha podido pasar el techo, bueno, pues nos vamos para abajo, ahora ha subido el volumen, y hemos caído, bueno, pues ahora habrá que esperar, a ver cómo se comporta la siguiente tanda de velas, de momento no está muy allá, vale, y es eso, es aprender a leer, vale, nada más, bueno, nada más, tiene lo suyo, tiene lo suyo, bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin, está subiendo, vale, ya hemos dibujado esta mañana, esta pequeña, esta pequeña cuñita, vale, ya veremos a ver si se cumple como cuña, o si se cumple como un canal paralelo, todavía no lo sabemos, es muy pronto, para intentar estar con adivinaciones, lo que sí sabemos es hacia dónde va, que es hacia esta línea de tendencia, de momento tiene que pasar esta zona de resistencia, y una vez que la pase, pues ya veremos a ver qué tal, toda esta subida, que por eso yo dije, me voy, me salgo de altcoins, ¿por qué? tengo alguna, ¿vale? evidentemente, pero, pero, pero que, si de mi cartera, altcoins, podía haber un 12%, de altcoins, se ha quedado en un 2%, ¿vale? porque no quiero más, no, 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 no solamente no, no, no quiero, es que no necesito más riesgo, lo que os he dicho antes, a medida que vuestra cartera crezca, el riesgo va bajando, y para hacer lo mismo, necesitas menos, ya está, y eso es una realidad, es que es muy fácil de decirlo ahora, no, coño, es que yo empecé con 300 pavos, que nadie se piense que es que aquí a mí me ha regalado alguien nada, o que me ha puesto aquí el ayuntamiento, y pongo traders sin fronteras, y cosas de esas, no, bien, entonces, es solamente cuestión de paciencia, ha habido momentos en que me he tenido que arriesgar, ha habido momentos en que la patata se me salía del corazón, y del cuerpo, y salía por ahí, pum, pum, pegando botes, y esto es así, es lo que tiene, este mercado, bueno, este y otros, y he tenido que aprender a adaptarme al mercado cripto, que tiene lo suyo, el total market, pues está cayendo, está cayendo, de momento no ha perdido, esta zona de soporte, si no lo pierde, bueno, pues ahí aguanta, para luego intentar volver a reventar esa línea de tendencia, bueno, pues se lo compraremos de momento, seguimos ahí, en cuanto al resto, bueno, nuestro auto organizado está planito, está aquí arriba, después de la subida, que hizo un 1,5%, cuidado, un 1,5% en el oro, es un mundo, es un mundo, es una cantidad de pasta brutal, me refiero en lo que es el global de su mercado, el mercado de criptomonedas, no sé si es, no sé si no llega ni a un tercio, del mercado del oro, a día de hoy, habría que echarle un ojo, hacerle el cálculo, para que os hagáis una idea, de solo del oro, solo del oro, pero vamos, que es que Apple vale más, que Bitcoin, solo Apple, entonces, para que os doy cuenta del tamaño, y sin embargo, la volatilidad que tiene, y sin embargo, la lucha que hay por empezar a controlarlo, y es ahí donde a mí, se me enciende la bombilla, gobiernos que lo quieran, que no lo quieren, ahora, cuando la minería empieza a ir a Estados Unidos, porque China prohíbe tal, para meter su yuan, y en plena, en plenas pruebas, del rublo digital, y coge Putin, y dice a las del banco ruso, banco central ruso, se ha dejado de gilipolleces, aquí, hay que, hay que permitir el Bitcoin, creo que la guerra puede ir, por aquello de, subo mucho un valor, pago deuda con él, y luego lo distribuyo, para que la gente pobre, pues como siempre, se joda, puede ser, pero eso es claro, en todo este proceso, pasan muchos años, y el que tenga, un trocitín de Bitcoin, un trocitín de Bitcoin, cuidado, bien, más allá de esto, pues acumula lo que podáis, yo, yo es lo único que, que puedo deciros, cada uno que haga luego, lo que quiera, en cuanto al resto de acciones tokenizadas, bueno, pues Google ha subido un poquito, el resto está muy plano, muy planito, muy a la espera, AMD, bueno, AMD es que está en el disparadero, envidia, envidia después de la castaña que se dio, bueno, pues a eso, bueno, a ver está, ahora, ya está recuperando, una parte importante, pero bueno, ahora de momento, es este, supuesto canal paralelo que hay aquí, porque es un supuesto canal paralelo, veis que la parte de abajo, no se puede soportar absolutamente nada, más allá de que, bueno, pues yo me vengo aquí, apoyo aquí, y bueno, pues se sustenta en este punto, y estos puntos, pues ya lo está perdiendo, o sea que, si esta industria, se pierde, pues imaginaos, imaginaos las demás, paciencia, paciencia, porque esto se va a poner a precio de coste, absolutamente todo, cardano, cardano, y bueno, ya he dicho que en el TP1 que hay aquí debajo, aproximadamente, al menos, a 0,838084, vale, si lo redondeamos, creo que habrá que empezar a comprarle ahí, entonces, ¿qué es lo que yo hago? vale, y os lo vuelvo a insistir, cuando cae, yo tengo puesta una compra aquí, no sé exactamente, no voy a ponerme a mirar el exchange, vale, una compra aquí, otra compra aquí, y otra compra un poquito antes, de que llegue al punto, vale, una aquí, otra aquí, y otra igual, un poquito antes del soporte, un poquito antes del soporte, una en el centro, y otra un poquito antes del último soporte, vale, igual que cuando hago una venta, siempre la pongo antes de la resistencia, porque todo el mundo pone la venta ahí, pues yo la pongo un poco antes, y siendo generoso, vale, siendo bastante generoso, no solamente una venta, sino que, ahora voy por objetivos, cuando llegue la vuelta, yo digo, cuando toque aquí, vendo un 25%, cuando rompa la línea de tendencia, venderé otro 25%, cuando llegue a esta resistencia, venderé otro 25%, y a partir de ahí, lo dejaré volar, que luego se me viene atrás, pues tengo un 75% de liquidez, vale, pero lo que está volando para arriba, si se va para arriba, son los beneficios, ya está, y que se me va para atrás, no pasa nada, puedo venderlo en cualquier momento, si estoy en beneficio, que hay gente que diga, es que gilipolle, bueno, pues yo os digo como yo lo hago, y como a mí me funciona, el que lo quiere hacer así, el que no lo quiere hacer así, porque lo acaba a su manera, claro, cada maestrillo tiene su librillo, entonces, hemos dicho que teníamos que ver, Kusama, bueno, han ganado a las perdedoras, está la cosa un poco, flojilla, ¿no? 12%, 12, Hero, 12%, Naka, Velas, Nelio 630, bueno, hay un poquito aquí, y, en el lado positivo, bueno, Idex siempre sube cuando Bitcoin baja, FIAR, KBARG, Ripple, Ripple, dije que había que tener Ripple, no sé si tenéis, yo si lo sigo manteniendo, ¿vale? No lo he tocado, ahí está, tampoco he ampliado más, simplemente, en el momento que rompió, era tontería, era tontería ampliar, si hubiese, a lo mejor, si hubiese una caída, para hacer, pues si ampliaría, pero si no pierde esta de soporte, ya lo dejo así, que tire para arriba, hacia donde tenga que tirar, es decir, ahora mismo, si va por este máximo, que hay aquí, o desde el punto en el que estamos, tiene dos objetivos claros, ¿vale? Uno lo tenemos aquí, en este máximo, que sería un 11%, otro, lo tenemos en la media de 200 días, en el 17,5, y otro, sería este otro máximo, que está aquí, que es un 26, a partir de aquí, en el momento que rompa esto, ya estamos en un 64%, en un 1,34, o sea, ¡guau! Y tenemos aquí arriba el TP1, que marcamos entonces, cuando estamos en esta subida, a la cual no llegó nunca, ¿vale? Porque vino este batacazo del mercado, y bueno, pues se lo llevó por delante, no pasa nada, somos totalmente flexibles, y debemos de ser flexibles, porque si no, vamos jodidos, entonces, ahora este retroceso, ¿vale? que tenemos aquí, yo creo que nos mandará a una zona muy similar, es decir, desde el mínimo hasta el máximo, el TP, ¿veis? Está un poquito más arriba, bueno, está más marcado, está, el máximo está ahí, está un pelín más arriba, pero está en la misma zona, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque desde aquí hasta aquí, era la otra medición, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, en realidad era esa otra, pero bueno, igual, aquí teníamos esa medición, entonces, tiene que salir igual, exactamente igual, va a ser una zona muy similar, en la que debería, ¿vale? de ir a intentar tentar esos máximos, cómo llegue, en qué momento de mercado llegue, todas estas cosas, pues son las que nos van a condicionar, pero, veis que rompimos en nuestro RSI, RSI de 21, ¿vale? Recordadlo, RSI de 21, ¿por qué de 21? Pues porque como vamos a plazos un poquito más largos, si yo estuviera haciendo scalping, lo pondría a 7, si estuviera tradeando, a lo mejor en una hora, podría ponerlo en 14, pero de 4 horas en adelante, me gustan 21, porque me dan menos falsas salidas a la zona de sobreventa o sobrecompra, y por eso lo utilizo así, entonces, bueno, desde que rompió, y apoyó en la zona, ¿veis? Perfectamente de 50, no es, no venderlo, yo creo que son tonterías, traer con él, creo que es acumularlo, si vuelve y hace pullback aquí, pues caería un poquito más abajo, o bien haces un doble suelo, o lo que sea que quisiera, sí acumularía más, pero si no, no tiene ningún sentido ampliar algo que no, que va a seguir creciendo, déjalo, déjalo y ya está, y que corra, y que corra, y es lo de siempre, es decir, cuando estáis en pérdidas, dejáis que las pérdidas vayan hacia atrás un montón, cuando empezáis, y cuando ya llega a beneficios, en cuanto llega a beneficios, ya vendéis una parte, y cuando pasa un 5, un 10%, ya vendéis otra parte, por si acaso, por miedo, no, coño, igual que la habéis dejado correr hacia abajo, perdías un 20, un 30, incluso hay gente que está perdiendo un 80% en altcoins, coño, cuando tire para arriba, dejadla volar, dejadla tranquilamente, vender partes, vender por trocitos, pero que tenga beneficios, no cuando llegue a la línea, justo si llega y no pierdo, y estás perdiendo las comisiones, claro, tened en cuenta, que cuando tú entras en operación, con un pollo sin cabeza, tienes un 50% de posibilidades de ganar, y un 50% de posibilidades de perder, no, falso, tienes un 60% de posibilidades de perder, y un 40% de posibilidades de ganar, ¿por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque tienes gastos de por medio, que tienes que subsanar, y mientras no subsan esos gastos, sigues perdiendo, con lo cual, tienes mucha más posibilidades de perder, que de ganar, ahora, a medida que empiezas a conocer, cómo funciona, tu porcentaje, tus probabilidades, suben muchísimo, muchísimo, bueno, pues esto, Ripple, muy bien, muy bonito, vamos a ver, Kusama, que era lo que estaba buscando, que si no se me va la pinza, y ya me estoy pasando, de tiempo, luego me voy a decir, es que dura mucho, pero es que, intento, intento trasladaros cosas, joder, que valgan para algo, Kusama, pues está haciendo, uy, parece que está haciendo un doble suelo, parece, este un poquito más bajo que el anterior, no pasa nada, ¿vale? Eso de que el doble suelo, tiene que estar a la misma altura, o tal, eso no es verdad, eso es una chorrada, de que sea flexible, como siempre, porque el mercado nunca marca, los puntos exactos, bueno, casi nunca, porque hay veces que las matemáticas son tremendas, bueno, entonces, está en una zona de soporte, creo que es una muy buena zona, totalmente de acuerdo, con lo que dices, pues que tenemos aquí, desde este mínimo, este mínimo, bueno, aquí tampoco no dice nada, pero aquí ya estamos tocando esa zona, puede ser una buena zona, sí, puede ser una buena zona, ¿qué objetivo podría tener? Primero, vamos a ver esta subida, este último impulso hacia abajo, ¿vale? que podría irse, en un momento dado, a tocar la zona de 1.32 a 1.22, ¿vale? Más o menos en ese margen, podríamos tener un objetivo, en un momento dado, ¿vale? ahora bien, fíjate, fíjate lo que te digo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo estás viendo, ¿no? Perfectamente, tiene que romper aquí, si consigue romper la línea de tendencia, y por encima de esta línea verde, que históricamente, ¿ves? toque, y se va para arriba, toque, 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 se va para arriba, y me diréis, joder, esta mierda de toque, que de aquí a aquí, vale, pues mira, os voy a dar la risa, fijaros, ese toque, de ahí, ahí, es un 52% prácticamente, ¿vale? O sea que, eso de que esto es una mierdecita, que más de uno lo piensa muchas veces, cuando ve las gráficas, no, unos pican, y otros, no, entonces, si rompe, yo entraría, si no rompe, el entrar, a ver, claro, si te hace, en un momento dado, ganar más, pero, la valicia rompe el saco, ¿vale? Y la valicia rompe el saco, ¿por qué? Porque todavía, mientras no rompa la línea, una cosa romper la línea, otra cosa romper la tendencia, ¿vale? Lo hemos visto varias veces, y bueno, es importante, ambas cosas, puede venir a tocar otra vez, y caerse de aquí, y se mete una castaña importante, sería ese TP1, que hemos visto ahí abajo, ¿vale? Por otra parte, tenemos también, la línea, bueno, vamos a quitarlo, y vamos a utilizar esta que hay aquí antigua, ¿vale? Ahí, tenemos un máximo, un toque, dos toques, tres toques, un toque, dos toques, tres toques, ¿vale? Bueno, pues en el momento que se acerque y rompa la línea de tendencia, también, y que haya cruces, ¿vale? Cruces de medias, que nuestra línea nitro se haya cruzado ya con la EMA 20, que nuestra línea de medias se haya cruzado con la línea nitro, y muy importante que la EMA 20 vaya en dirección ya también a la media de 50. De momento están como un cuchillo muy verticales, entonces yo esperaría, ¿vale? Lo ideal sería que a partir de aquí saliese, luego tontearse un poquito, se acercase, rompiese, pero mientras no haga eso, pierde plomo, ¿vale? Y no, no estando mal, pero claro, ya sabes, además Tony, tú ya sabes bastante de esto, que nadie dice que te ve. Bueno, me habéis pedido que hable de FTT, ¿vale? Vamos a ver FTT. FTT es el token de FTX, del exchange, es un token con mucha utilidad, ya sabéis que se utiliza en staking, si pones en staking 25, tokens, la parte de la comisión de maker del mercado, cuando tú entras a tradear, es gratis, con lo cual, ostras, ahora es un dineral, y encima estás haciendo staking de esa moneda, y la tienes ahí, ¿vale? Es una moneda que la verdad es que ha ido muy bien, cada día es un exchange que da más servicios, como el tema de retoquenizado, acciones tokenizadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto está a la orden del día, y bueno, en principio tuvo un crecimiento enorme, pues como han tenido desde su nacimiento todas las monedas, pero en este caso veis que esta ha ido subiendo desde que nació, continuamente, tuvo el boom, pues como han tenido todas a lo largo del 21, la caída de mayo, la reconstrucción del mercado, y bueno, pues ahora está no sufriendo tanto como otras, evidentemente, veis que está en esta zona especulativa, pero, ¿qué pasa? Que a medida que el exchange sigue incorporando cosas, sigue incorporando valores, sigue incorporando utilidades, va a pasar, al final pasará como con BNB, BNB es una moneda que no solamente es útil por el exchange, sino que se le han dado utilidades, en un momento que a este token le dé más utilidades, este token se puede disparar mucho, muy mucho, entonces, bueno, ahora mismo, ¿qué tiene FTX? Bueno, pues que está dentro de una estructura alcista, está haciendo una zona de acumulación, además, fijaros, ¿por qué? ¿por qué? Lo de siempre, ¿no? Porque hay acumulación, ¿veis que en toda esta caída no hay una subida de volumen? Es decir, ha caído porque el mercado cayó y demás, ya está, pero no se soltó, no se soltó el token, y sin embargo, en esta subida ya se compró mucho, aquí sí que se soltó un poquito, ¿vale? Este movimiento es más especulativo, y a partir de ahí, poquito a poquito ha ido cayendo, pero veis que tampoco hay una subida de volumen aquí, interesantes en toda la caída, con lo cual, está haciendo un movimiento totalmente normal de acumulación, eh, tenemos un triángulo, que podemos romper, en cualquiera de los dos sentidos, y va a depender, ¿de qué? Del mercado, ya está, del mercado, en principio, ¿qué pasa cuando tú, eh, llegas, estás subiendo, y empiezas en la zona de acumulación, en una zona triangular? Pues que vas a seguir para arriba, ya está, ¿que puede caer? Por supuesto, y que tiene una zona de soporte aquí en los 23, también, y que tenemos otra zona de soporte aquí en los 31, y no, pues sí, claro, pero, es que es, este token a día de hoy, es para eso, o sea, yo lo, yo lo tengo para staking, y para el tema de esas comisiones ahí, y me olvido, porque me interesa, me interesa venderlo cuando haya hecho un por dos o un por tres, mientras tanto, ¿no? ¿Para qué? que baja un poco más, bueno, déjale, ya subirá, ya subirá, a mí me parece un muy buen valor, me parece un muy buen exchange, y, y que va a crecer, y además me parece un exchange que está, que da la cara, que va con la verdad por delante, que hace poco le preguntan, ¿está mi dinero, eh, aquí, muy seguro, respecto, se referían al respecto a impuestos, respecto a, a que no se lo, la pregunta era más bien, por el tema de los canadienses, ¿no? Que el gobierno canadiense, eh, pues, había dicho que, oye, pues que había estos wallets, que había que, que, bloquearlos, por aquello de la, la famosa caravana de libertad, que estaban jodiendo a medio país, y que se había acabado el chollo, ¿no? Eh, y claro, FTX respondió a eso como diciendo, eh, si el mi gobierno dice que tal, tú vas a hacer cual, pues claro, evidentemente, porque si no me van a cerrar el chiringuito, o sea, yo tengo un negocio, no tengo una ONG, claro, es normal, claro, es la misma, tú me vas a regalar el, ok, ¿cómo? Mira, hay dos hermanos, además, una historia genial, que, uno le regaló el curso a otro, y, y joder, eh, me pareció algo genial, y yo le dije, tío, dile a tu hermano, y seguramente, lo vais a escuchar, cabroncetes, no, no, no le regales el curso, pon, que ponga algo, que le duela, que le duela, para, oye, ¿qué pasa? que al final el hermano no puso, y ha tardado como un par de meses en empezar a hacer algo, ¿vale? Si no te cuesta, mal vas, la formación, y la formación buena y de calidad, vale dinero, vale muchísimo dinero, muchísimo más que, ¿por qué? Porque eso te hace ganar mucho, y esa es una realidad, entonces, si tú no lo pagas, he dicho muchas veces, ¿por qué no sortes un curso? ¿para qué? ¿para tirarlo? Ni de coña, ni de coña, ¿cómo sortee los scripts o los indicadores? Bueno, pues sí, porque sé que la gente lo va a utilizar, es otra cosa, es algo más dinámico, pero un curso, estamos locos, no es por el valor, no es una cuestión de valor, es una cuestión de que si no te ha costado, no le vas a dar el valor que tiene, y la gente, yo, y gente que se ha gastado mucha pasta en cursos, ya me han dicho bien, claro, este curso, le da mate de vapuleos, a otros que me he gastado, de 3.000, de 4.000, y de 5.000 pavos, y no me lo ha dicho una persona, me ha dicho un montón, cosa que, oye, pero, joder, de ahí a regalarlos, ni de coña, bien, hemos visto las dos monedas que habéis pedido, FTT y Kusama, más allá de lo que en el mercado, como bien habéis dicho, también es tontería, tenemos Asis, por ejemplo, contra el Bitcoin, que ya me ha saltado una alarma, tengo la segunda preparada, yo creo que, bueno, es que yo creo que, joder, muchas veces, de momento aquí, veis que tenemos este punto de pivote, en esta zona, en la zona de 1.149, y luego yo puse esta alarma intermedia, entre este y este, que creo que es la que me tiene que avisar, más allá de esto, es la línea de tendencia, ¿vale? el opaje no sé cómo va a caer, tengo que ver también la sobrecompra y la sobreventa, ¿vale? que también es un punto súper importante, en el momento que vea que cae un poco más, es para entrarle, vigilarlo, vigilarlo, porque, mirar, me voy a poner una alerta, aquí en lo que es RSI, en este punto, de pivote del RSI, que ya le queda muy poquito, vamos a ver, de tal forma que me avise, cuando me interesa más el punto de RSI ahí, ¿vale? tanto este, me interesa este, me interesa ver cómo sigue el mercado, y en función de cómo lo vea, si pierde la media de 100, evidentemente, creo que puede ir a por la de 200, justo en la confluencia donde tengo la alerta, la tengo, os lo digo, ¿vale? os lo canto, en 1.299, 1.300 satosis, creo que puede ser un puntazo, y que, oye, que luego se, resulta que viene aquí, y se sigue yendo para abajo, bueno, a ver, tened en cuenta que desde aquí, hasta más o menos, haciendo un dibujo de la línea de tendencia, se nos viene hasta aquí, ¿vale? un 30%, hostia, si tú no estás dispuesto a perder un 30%, no perder, soportar una caída del 30% en el valor, para acumular más, por, una, posible subida, fijaros, posible subida, a la zona de resistencia, de un 85%, entonces, mejor, vete a otro mercado, ¿vale? si lo que quieres es seguridad, holdealo, y ya está, ¿vale? pero, hay que tener en cuenta, que, desde esta zona, si en un momento dado, a ver, con la sobreventa que tendría, yo lo dudo, ¿vale? además, veis que es muy tendencial, llega arriba, cae, sube, pega un buen pelotazo, vuelve a caer, pega un buen pelotazo, vuelve a caer, va a pegar a base de unos pelotazos importantísimos, entonces, claro, ¿qué pasa? que ya superó, esta zona de, de uno, dos y tres techos, tiene que venir a apoyarse en esa zona, y meter un pelotazo, ¿que esta línea de tendencia puede volver a tocarla? sí, claro, con eso cuento, con eso cuento, por eso hemos medido más o menos, esa pérdida de un posible 30% en caída, y tener que comprar aquí para mejor la posición, pero claro, si desde aquí, o más o menos, no digo este punto exacto, desde esta zona, tira un 85% a la zona de resistencia, ostras, pero si me baja un 30% y vuelvo a comprar aquí, y, se me va a la zona de resistencia, es un 180%, con lo cual, creo que el riesgo, para mí, a mí se me vale la pena, yo os lo digo, porque, como lo detecto, los seguimientos de las cosas, molan, bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, y nos vamos a despedir, porque es sábado, sabadete, y hay que ver, hay que hacer cosas, entonces, ya sabemos que tenemos la zona roja en Bitcoin, bueno, dentro del Golden Pocket, que está entre 37.773, y 39.290, aproximadamente, ¿vale? Dentro, tenemos una zona, ¿vale?, que hemos medido esta mañana, entre los 38.277, y los 38.829, una zona de unos 600 pavos, ¿vale?, que en la cual, pues es bastante probable, que acabemos sumergidos, vamos a ponerla aquí, que salga de esta manera, porque es, además, aparte que es una zona de, de soporte, que fue, se perdió de resistencia en su momento, ahora podría actuar como muy buen soporte, vamos a ponerlo en verde, no le voy a, no le voy a poner zona de soporte, porque realmente no es una zona de soporte, es el centro del Golden Pocket, que nos ha coincidido con las medidas que hemos hecho, y bueno, pues ahí lo vamos a dejar, vamos a ver mañana, qué tal se desarrolla el día, de momento, a falta de que abran los futuros, pues vamos a mantenernos, yo creo, vamos a seguir manteniéndose en la zona, estamos en 39.842, los futuros de Bitcoin cerraron en, 39.945 marca, yo creo que era menos, creo que eran 35, ¿no? Sí, 39.935, es que no se engaña un poquito, pero bueno, más o menos de 10 pavos arriba, 10 pavos abajo, en este caso no hay demasiada diferencia, y nosotros estamos en 858, prefiero que caigamos, ¿vale? Y que mañana vayamos subiendo poco a poco, hasta que llegue la apertura de este mercado, si es que va a ser así, si abrimos con un gas positivo arriba, bueno, pues la semana luego podría ser de otra manera, pero es que tener en cuenta que aquí, es muy importante, perdimos la media de 100, y cuando se iba a cruzar ya con la de 200, después de haber hecho un cruce de 50 en 100 y 50 en 200, esto es una faena, a ver que es 4 horas, tampoco vamos a llorar mucho, ¿no? Pero bueno, sí que está llegando a la zona de soporte, esta zona de soporte que tenemos aquí, en la zona de 39, ¿vale? Cosa que es importante, que hiciera, pum, soporte aquí, intentarse volver a tirar hacia arriba. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo lo hace, porque en diario, con lo que feo, así está mejor, ¿vale? Si hacéis doble clic aquí, ¿vale? Eso se pone en automático y vuelve todo a su ser. Bueno, pues es la última oportunidad que nos queda para ese hombro cabeza, hombro invertido, sacarlo adelante, no hay más oportunidades, señorías, no hay más, y si no, pues ya nos vendríamos a la parte de los 37.700 y pico, que ya sabemos que están por ahí perdiditos, con ese punto de pivote que tenemos aquí, en este punto que hicimos aquí, que ha funcionado tan bien, y en la zona de 35, que también ha funcionado bastante bien. Así que bueno, chicos y chicas, mañana nos vemos, como digo siempre, invertir con mucha cautela, un poquitito de liquidez, y que la paciencia os acompañe, que falta nos va a hacer. Chao, chao. Chao.